Dio una instrucción al señor comisionado de recuperar el control y el gobierno de todas las prisiones que tenemos en el estado. ¿Cuál fue entonces el motivo de esta riña masiva? Sí, diferencias personales entre dos personas que generaron que amigos de unos u otros participaran en la riña. ¿De dónde se pudo salir esta arma con la que fue atacado? No hubo armas, fue por golpes. ¿Por golpes? ¿Has destinado a golpes? Así es. ¿Se desviende la versión de que hubo sido con un arma? Nunca se declaró que fue con armas, fueron por golpes. Ahora, para evitar que se vuelva a dar una riña masiva, ¿cuáles son las estrategias que se están planteando? Tenemos protocolos de actuación personal, seguridad y custodia, actúa eficazmente y en tiempo para que no se hiciera más grande el problema. Es una presión de mediana seguridad y tenemos el control total de eso. ¿Es necesario que sigan existiendo estas cárceles distritales? Lo planteo porque en administraciones anteriores han dicho que ya no son aptas para mantener a internos y que se necesitaba incluso construir un nuevo penal. Se va a construir el penal de Yecapitla. Este es un proyecto que va iniciando todavía no sabemos cuándo.